El Papa ha demostrado que los problemas de los inmigrantes son un elemento central de sus preocupaciones, y así lo ha demostrado en su discurso. Por eso, miles de indocumentados han buscado todos los caminos para estar cerca del pontífice en la gira. Luis Mejit acompañó a un grupo de ellos en el distrito del sur de Filadelfia. ¡Latinos, unidos, jamás de la venida! Vinieron a pedir un mundo sin muros, felices y emocionados, esperando por horas ver al Papa. Es muy importante, se siente una alegría muy emocionante de estar aquí, esperando que llegue el Papa. Llegar aquí tomó trabajo y preparación. Durante días, en este vecindario del sur de Filadelfia, un grupo de inmigrantes ha estado pintando carteles para atraer la atención del Papa. Es una persona que ayuda, y yo digo que él sí puede ayudarnos a muchas familias, no solo a mí. Para la familia de Floridalma López, como para muchas otras, el pedido al Papa es muy personal. En mayo, inmigración se llevó a su marido. El padre de estos tres pequeños ciudadanos estadounidenses todavía está detenido. Adamaris López tiene 12 años y un pedido para el Papa Francisco. Que pudiera unir a mi familia y a muchas más que están separadas, porque estar separados es bien difícil. No solo falta su padre, faltan también otras cosas. Hay veces que nosotros tenemos que pedirle ayuda a los vecinos, porque no hemos pagado renta. Hay veces que comida nos falta, pero los vecinos nos ayudan. Ese poderoso mensaje fue el que trajeron hoy al Independence Hall. Quienes creen en el Papa dicen que el poder de Dios no tiene límites. Mi fe es muy grande, que sé que él nos va a ayudar, nos va a motivar a seguir adelante, aún estando lejos de nuestra familia. En mi caso mío, mi hijo está allá y yo estoy acá. Ha quedado claro que el Papa Francisco es un poderoso y persuasivo aliado de los inmigrantes. Muchos dicen que el Papa les ha tocado el corazón. La pregunta es ahora si ha tocado el corazón de los políticos que tienen el poder de hacer cambios en Washington. Esto es todo lo que tenemos desde aquí. Regreso ahora contigo.